bueno como están espero estén bien vamos con un capitulito el 58 habíamos quedado que habíamos quedado que estaban probando el cañón y que había salido pues bien y lo iban a montar en los barcos ahí quedamos bueno pan se rompió un jarrón no sé que se rompió a rompe una botella navegante del aire light town light y cuando rompen esas botellas en los barcos quiere decir que inaugura no el barco anda rompe eso he visto no se inauguran un barco se supone que soy el capitán yo no teniente tiki pain el teniente es el tiki pain el capitán es carter land nada mal nada mal te ves genial pequeña bueno como profesional con años de experiencia en el mar es natural que yo sea la navegante así así es la vida su alteza además su alteza dijo que puedo observar cada uno de los inventos esto es un bote hecho de hormigón no hay forma de que no vaya a ver esto es la primera vez que veo velas como ésta también hay piel de vaca y de oveja mira tan lindas estas velas piel de vaca y de oveja wow fantástico incluso tiene especialidades de la ciudad fronteriza piel de lobo e incluso de oso o esto es absolutamente sensacional me alegra que el cielo de hoy esté despejado los vientos son suaves con nevadas ligeras su alteza fue astuto al decidir cuando va a probar a cuando probar el bote vamos vamos muchachos a zarpar super bote señor brian gira todo a favor timón el brian si gira todo a favor y por qué repites lo que yo digo en bueno no estoy repitiendo esa fue una orden ya que soy el capitán espera qué significa girar todo a favor cuántos giros tengo que dar a la derecha no se refiere a que gire es todo a la izquierda de un tirón ay dios mío no sabes nada lo que sea lo haré yo misma qué divertido espera un segundo señorita lightning por favor ten cuidado como su alteza le presta atención a detalles demasiado pequeños a home incluso un marinero experimentado no sabía cosas como ésta bien señorita wendy es su turno haga lo suyo hasta tuyo wendy está bien entendido propulsora wendy lo primero que debes hacer es practicar tu habilidad una y otra vez necesitas obtener un control completo sobre él al igual que lo hace anna estoy determinada hablaba en serio antes de llegar a la ciudad fronteriza nunca traté de comprender mis propias fortalezas viento viento todo lo que hacía lo que hacía antes era ayudar a secar carnes y ropa aunque no pueda compararme con la dedicada de anna aún así haré lo mejor que pueda hoy abro mis ojitos por primera vez y son muy bonitos qué bellos ojos y bella mirada a poder del viento funciona o en realidad se está moviendo si wow su alteza no sólo hizo un bote de roca incluso logró que ésta flotará sobre el agua un bloque como es un bote de cemento acaso hay algo que no pueda lograr ese tipo clic buen trabajo muchacho ni siquiera ha pasado media hora pero estás mejorando cada vez más gracias señor todo es gracias a la señorita lightning sir brian girar el timón a la derecha significa estribor verdad lo entiendes los ángulos que de gires del timón están directamente relacionados con la con la cambio de dirección de la proa realmente no puedo explicarlo bien así que debes de seguir practicando y tratar de acostumbrarte que está pasando porque no puedo convocar más poder ya se está agotando mi magia lo sabía es porque no practico lo suficiente al menos necesito asegurarme de que el bote llegue al muelle me voy a desmayar ay ay señorita se va a caer señorita wendy qué está pasando espere necesitamos llegar a la orilla dirige el bote hacia la orilla algo le pasa a la señorita wendy qué pasa está débil wendy qué puedo y ahora qué hago yo jes estás helada porque no nos dijiste nada buen trabajo si no te hubieras dado cuenta podría haber caído inconsciente creo que nos estrellamos contra algo como como quedó el casco del barco está bien pang se estrellaron boom parece que está bien por ahora señorita lightning primero lleve a la señorita wendy al castillo todos los demás amarren las velas amarre en las entendido parece que la prueba de little town no fue un éxito oh tenemos que tomar en cuenta la temperatura de la plataforma contra los vientos así como la absorción de impactos del barco 59 empezamos ay mira como gripa ok están en un carruaje bla 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 ay ay están azotando a una bruja debe ser una bruja no hay nada por lo por lo que llorar no llores debes entender tu posición en este mundo pobres niñas tan solo aguanten un poco más él sigue siendo su salvador sin él ni siquiera sobrevivirás a este invierno y tengo y te convertirás en otro cadáver más en las calles andando andando vamos sí sí señor tome asiento señor son todos son todos huérfanos del reino de wolfhart wolfhart si las iglesias de todas las ciudades del reino adoptan algunos de estos niños de vez en cuando especialmente durante el invierno cuando la comida y ropa son escasos las personas que recibimos se multiplican por 10 los recursos de la iglesia son limitados es por eso que también tenemos que depender de conductores de buena reputación como usted hasta ahora lo has hecho continúa así señor white oh me halagas estoy agradecido de que me pagues lo suficiente para comer no encontrarás un trabajo un trabajo mejor remunerado que transportar a estos huérfanos y ganar 20 royals de plata el señor es misericordioso no te ha abandonado por tu discapacidad por supuesto me siento bendecido y agradecido por haberme brindado una oportunidad de trabajo sin embargo estos huérfanos son todas niñas serán enviados todas a los monasterios disculpe que sea un entrometido pero aunque sean huérfanas algunas de ellas son inherentemente diferentes a pesar de eso algunas de ellas son muy jóvenes y ni que hablar de las terribles acciones que han cometido no podrían tales humanos contaminar nuestra tierra sagrada el señor las juzgará los pecadores todavía son elegibles para la salvación tan solo concéntrate en conducir recibirás tu paga cuando lleguemos a la ciudad santa encuentre una posada para que estaciones el carruaje y luego consigue algo para que coman todavía tengo asuntos que atender entendido una vez que lleguen a la ciudad santa sus vidas cambiarán para siempre no importa cuántas veces venga aquí todavía me deja sin aliento para que se forme una cápsula tan gigantesca es sin duda obra del señor sin mencionar la colocación de estas escaleras y el posicionamiento de las torres de vigilancia si la iglesia de hermes sobre nosotros es un símbolo de obstinación está chévere ok entonces las profundidades reforzadas y protegidas de la mazmorra de hermes podría ser el verdadero núcleo de la iglesia lord main por favor por aquí sígame los guardias de la mazmorra de hermes son los soldados más leales de la iglesia la iglesia también les proporciona alojamiento a través de este túnel naturalmente la acción disciplinaria se resuelve con toda una vida en el mismo calabozo que protege otros túneles incluyen bibliotecas de literatura y documentos históricos de la iglesia además del evento principal la prisión contiene criminales que nunca verán la luz del día por el resto de sus vidas esto también incluye a inocentes déjenme salir salvenme ayuda ayúdenme por favor llámateme fue mal déjenme salir ahora mismo espérame afuera sí señor cerrado deberían tratarte mejor eh una comida pequeña como esta no le importará a la iglesia estas comidas están hechas de acuerdo al estándar de un rey excepto por el alcohol claro, claro está el bacalao es de primera calidad procedente del puerto de clearwaiter deberías estar familiarizado con su sabor no es así su majestad Wimbledon oh tendrías el apetito para comer algo si estuvieras encerrado en un lugar como este ah mira el papá está vivo ya han pasado seis meses seis meses desde que me arrojaron aquí sin escuchar alguna noticia en absoluto como están mis hijos e hijas por qué haces preguntas tan comprometedoras ya sé que moriré de todos modos ah realmente importa si las preguntas de un muerto son comprometedoras o no tu primer hijo Gerard Wimbledon está muerto tu segundo hijo Timothy Wimbledon ordenó ejecutarlo por el delito de traición tu primera hija García ha independizado el territorio sur del reino y se autoproclamó como la reina de clearwaiter por lo que una guerra entre ella y Timothy es inevitable que ocurra en cuanto a tu tercer hijo y segunda no hemos escuchado mucho de ello parece que aún siguen vivos por ahora no mi familia se está destruyendo traición independencia que demonios has hecho todo se debe al discreto real digo todo se debe al decreto real usted asignó diferentes territorios a cada uno de sus descendientes y declaró que el gobernante con los mejores resultados se convertirá en el próximo rey he hecho algo mal por qué haces todo esto esperaste en tomar medidas en el día de las plegarias me secuestraste y me despojaste de mi ropa junto con la piedra de juicio divino hiciste que una bruja se convirtiera idéntica a mí para reemplazarme es bastante obvio que la iglesia puede hacerse cargo de este reino tomando control de todos los pueblos y ciudades pero por qué emitiste este decreto real para que peleen por el trono yo no puedo de entenderlo Kauk está tosiendo no podríamos emitir una orden para que tus hijos se masacraran no sonaría lógico viniendo del rey verdad lo que propones un comienzo tal vez podría haberse hecho pero dudo que tus hijos hayan estado de acuerdo contigo han crecido para convertirse en gobernantes y están comenzando a tener sus propios pensamientos independientes como por ejemplo tu hija García Wimbledon ella ya había iniciado su plan de apoderarse del puesto de Kirwaiter desde hace 5 años realmente crees que se habría quedado de brazos cruzados al observar como su hermano Gerard asciende al trono sin embargo todo esto no es importante ya que no tenemos tiempo suficiente para esperar la familia real no la monarquía siempre impedirá el desarrollo de la iglesia no importa si queda muy debilitada con el tiempo siempre crecerá otra vez como mala hierba es por eso que se debe de arrancar desde la raíz para que la iglesia pueda verdaderamente obtener el control del reino se va a morir no te sientas tan mal tu reino no será el único que controlaremos los otros 3 reinos están enfrentando la misma situación en el futuro los reinos de Dawn, Wolfheart, Everwinter y Greycastle desaparecerán en el cual al final solo habrá un solo régimen que gobernará todo la iglesia muy bien ya te he contado todo lo que quería saber realmente no puedo seguir perdiendo más tiempo aquí contigo oh maldición oh te maldigo esperaré en las profundidades del infierno por ti yo no voy a ir allá que lástima pero este mundo no tiene un infierno incluso si lo hay no es un lugar donde pertenece donde pertenecemos todo lo que hacemos es para la salvación de la humanidad oh adiós mundo cruel solo mediante la unificación de los cuatro reinos la iglesia se convertirá en la mayor superpotencia y logrará enfrentar a nuestro verdadero enemigo o de lo contrario bueno supongo que esto significa el final del rey de Greycastle es una lástima aunque no lo creas la iglesia también hace sacrificios similares parece que este es el final de un reinado pero un nuevo comienzo para nosotros ay perdón por la narración gracias por ver bueno espero descansen nos vemos mañana chao chao